Hola, soy Noris Miranda, espero que estés muy bien. Hoy disfrutaremos de una de las esencias más cotizadas de la tierra, el café. Este que estoy degustando hoy es de capira. Aunque amo el café de tierras altas chiricanas, es grato saber que a lo largo de Panamá se está desarrollando la producción de café en sistemas de agroforestería que protege en nuestro medio ambiente. Hoy conoceremos mucho sobre este interesante tema. Abraza la tierra y siembra futuro. Soy Sonny y hoy te recibimos en Agrocultura, una producción de la Universidad de Panamá realizada por la FFA. Acompáñenos a conocer lo que tenemos para hoy. En el Gasparillal de Capira, la familia Vargas nos recibe y junto a ellos disfrutamos del agroturismo. El agua es un recurso vital y un derecho. Por ello, la debemos cuidar y preservar. Visitamos Conagua con la guía del ingeniero Arón Conte. Y conoceremos más sobre el cuidado de los conejos con nuestros amigos de Rabbit Breeding en Nuevo Arrayhan. Esto y más. Quédate con nosotros en Agrocultura. Iniciamos de inmediato. En Panamá, hay un lugar donde se investiga y se aprende. Se experimenta y se descubre. Un lugar donde las ciencias ambientales, agropecuarias, gastronómicas y comunitarias se unen. Donde la academia está hombro a hombro con los productores y los ciudadanos, aportando conocimiento, acciones, soluciones. Donde hacemos alianzas universidad-empresa, que nos encaminan a alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Donde se produce con altos estándares de calidad, con ética y con responsabilidad, a la vanguardia con la tecnología. Ese lugar es la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá. FCA 2021 Año de la Transformación Curricular ¡Súmate a este proceso y avancemos juntos por Panamá! El Café Robusta Canalero fue nuestro recuerdo de la visita que hicimos a la finca de la familia Vargas, en el Gasparillal, en Capira. Diseñemos en Agrocultura, ahora vamos a hacer agroturismo en Capira. En la comunidad de Gasparillal, en el distrito de Capira, el señor José Vargas y su familia cultivan, cuidan, cosechan y venden café, plátanos, guineos, ají, guandú y otros productos orgánicos ricos y nutritivos de su finca. También reciben a visitantes que desean experimentar el contacto con la naturaleza y las actividades agrícolas que realiza la familia. En el grupo de visitantes, se siente la emoción de conocer entornos nuevos, por la aventura y las nuevas experiencias. ¡Bienvenidos a la finca de José Vargas! ¡Nosotros somos los chirringos! ¡Bien! En la naturaleza no hay que destruirla, hay que cultivarla para hacer nuevos alimentos. Aquí estamos en la finca de mi abuelo. Mi abuelo ha sembrado café, cacao, plátano, ají, guava y ha sembrado yuca. Nuestro principal guía es el señor José, acompañado por sus nietos, maravillosos anfitriones que cuentan anécdotas y hablan sobre lo bien que les va en la escuela, resaltando la importancia de los estudios para su superación. Es grato saber que desde muy chicos se están formando con buenos valores. Y seguimos en agrocultura, ahora recorriendo la finca Mi Bosque con nuestros amigos en Capira. En esta aventura, conocimos nuevos amigos y experimentamos el agroturismo, que es una actividad que forma parte del turismo rural, en la cual los visitantes participamos y conocemos sobre las faenas de la vida en el campo. Esto ayuda al mejoramiento de la economía de las fincas y granjas. Así todos nos beneficiamos. Los turistas podemos vivir momentos muy entretenidos y enriquecedores. Y los anfitriones, o sea los productores agropecuarios, tienen otra fuente de ingreso que les ayuda en sus economías familiares. Nos dedicamos a la producción de café en agroforestería. No hay mejor cosa que vivir en un ambiente como el que estamos ahorita. Pero si nosotros nos descuidamos podemos dañar de él, lo cual la meta de nosotros es cuidar el ambiente, cuidar las fuentes de agua y producir café, que nos da lo que se llama la garantía de una mejor economía para el sustento diario. Y nos vamos caminando hacia arriba para que ustedes vean cómo nosotros podemos también disfrutar aprovechando de que la naturaleza cada día tenemos que mantener. Nos adentramos en una finca de producción agrícola en Capira, que produce café y otros frutales, los cuales en este caso están integrados en un paisaje boscoso de grandes árboles como cedroespinos e higuerones, a lo que se le conoce como agroforestería. Así es, Soni, la agroforestería es un sistema que integra árboles y otras plantas leñosas perennes en los sistemas de producción agrícola y ganadera. La agroforestería, a diferencia de la agricultura convencional a gran escala, tiene el objetivo de emular los ecosistemas naturales. Los beneficios de la agroforestería se basan en la convivencia de los diferentes elementos que la componen y se traducen en una mayor protección del suelo, el reciclaje natural de nutrientes, la diversificación de productos, la recuperación de zonas degradadas o la reducción de plagas. Nos llamó la atención que a nuestro paso entre los cafetales vimos botellas colgadas con un líquido. Curiosidad que fue respondida por el señor José. Nos decían, preparémonos para la brota y llegó la boca y no estábamos preparados. Usted supiera lo que pasó en ese tiempo. Ahora, nos decían en ese tiempo el etanol con alcohol. Antes, esta trampita, una chiquita nos costaba 75 centavos. Ahora, en esta jeringuilla le metemos el etanol y alcohol y le echamos agua abajo. Cuando la broca viene, el etanol para ella es muy extractivo. ¿Qué pasó? Ella llega, da vuelta y cae al agua y la que se ahoga. Ya esta no funciona más. Los que quieren ver la broca, aquí estaba la vez. Mira, ahí está. Miren qué grande es esto. Es el control más fácil que hay para la broca. No dejar el café seco porque se reproduce más. Una broca sola está reproduciendo 800 brocas al mes. Y si una sola produce 800 y esas 800 producen 800 más cada una, por eso es que una finca se la pueden comer rápido. No vamos a acabar con la broca, pero la vamos a controlar. Todas esas que ves ahí, solo salieron de este granito. Oh my God. Imagina cuántas hay en todas estas que tengo acá. Se titula Capira Progresa porque es una experiencia muy interesante de cómo una familia campesina, aprovechando las oportunidades que se han dado, que recibieron a través de la ATP por el programa este de incentivos ambientales. Ellos se sumaron a esa, creyeron en eso. Han empezado a hacer el cultivo de café con el sistema de la agroforestería. La familia ha progresado. Como ellos han, esta finca que el señor dice que era de pura hierba, ahora es un bosque que alimenta a toda su familia, le da negocio. Y es lo que nosotros hacemos, traer a las personas a conocer estas experiencias que se dan aquí, que las personas no conocen, que son progreso en nuestro país porque estas personas podrían estar de repente en la ciudad pasando trabajo. Y están aquí, los niños están estudiando, los niños son buenos estudiantes y han aprendido, están aprendiendo a cosechar, están aprendiendo a cultivar tantas cosas y son un ejemplo para los niños de la ciudad que nos están acompañando el día de hoy. Aparte de eso, el beneficio psicológico de estar en un entorno natural, en un espacio abierto, de tener un contacto con la naturaleza. Entonces, todas estas experiencias son buenas para el espíritu y son las que a nosotros nos gusta cultivar. Vamos a ver la parte de los viveros y de la tierra. El señor José Vargas es un gran expositor de sus conocimientos y experiencias, un motivador y emprendedor que creyó en su potencial y el de su familia para aprovechar oportunidades de incentivos para desarrollar su finca de café. Además de fascinarnos y conectarnos con la naturaleza, aprendimos sobre el sustrato que usa la familia Vargas para germinar y crecer sus plantas de café. La hacemos como quien hace una mezcla de cemento bien hecha y la convertimos en una sola. Esta es lo que se llama el arreglo y el manejo de plantón. Aquí no hay plantón que a usted le falle. Los más chicos no pudieron resistir la tentación de tocar la tierra y jugar entre los grandes árboles. Estamos preparando los relevos que vienen, están comenzando a enseñar. Y hoy la finca tiene 17 años. Y a pesar de que tenga 17 años, sigue siendo la finca de producción. Bueno, este es un proyecto que forma parte de un enfoque de agricultura sostenible. Ligada a la conservación de bosques para mantener el recurso hídrico que alimenta el lago Gatún. Y forma parte también de un proceso campesino que ha venido desarrollándose en los últimos años y que comienza a ser visualizado como una experiencia de referencia para otras regiones que tienen un ecosistema parecido. donde puede impulsarse fuertemente y con muchas posibilidades de éxito la agroforestería como una manera de vincular a los campesinos a un mercado, digamos, regional sin que ellos abandonen sus tierras y que se conserven en estos territorios en una visión de gestión a futuro, procurando mejorar calidad de vida con el soporte y las alianzas con las instituciones y las universidades. Y al final del recorrido nos comimos un mono en pleno bosque de frutales. El mono es una manera de nombrar a la comida envuelta de una manera muy ecológica, en hoja de bijao, la misma que se usa para envolver los tamales. Al menos en Chiriquí le llamamos así. Es la primera vez que como una comida así. Estaba riquísima. Y todos, guardando las medidas de bioseguridad, en sus burbujas familiares las disfrutamos muchísimo. ¡Agrocultura! Recuerda seguirnos en Instagram y en nuestro canal de YouTube, AgroCultura UPE. Allí podrás ver todos los contenidos de AgroCultura. Más adelante en AgroCultura. El agua es un recurso vital y un derecho. Por ello, la debemos cuidar y preservar. Visitamos Conagua con la guía del ingeniero Arón Conte. Y conoceremos más sobre el cuidado de los conejos con nuestros amigos de Rabbit Breeding en Nuevo Arrayhan. Esto y más. AgroCultura es una producción de la Universidad de Panamá realizada por la Coordinación de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con el aporte de instituciones profesionales y ciudadanos comprometidos con el bienestar de todos. Síguenos en Instagram y disfruta de todos los contenidos en el canal de YouTube, AgroCultura UPE. Suscríbete, abraza la tierra y siembra futuro. Estamos de vuelta en AgroCultura. A continuación, les dejo con Sonny y el ingeniero Arón Conte, oficial de proyectos de Conagua y docente de la FSA. Hoy conversaremos con el ingeniero Arón Conte sobre un tema muy importante, el agua. Hola ingeniero, bienvenido a AgroCultura. Muchas gracias, Sonny. Es un placer estar con ustedes acá el día de hoy. Últimamente en mi casa he oído mucho sobre las cosechas de agua. Correcto. ¿Nos puede explicar qué es eso y qué beneficios puede tener? Claro que sí. La cosecha de agua, la verdad es que es un nombre bastante coloquial. El nombre real asociado a esta tecnología se llama Sistemas de Captación de Agua de Lluvia. Puedo comenzar por decir que es una práctica milenaria. Se viene haciendo desde épocas históricas. En los pueblos precolombinos, por ejemplo, ya conocían mucho de esto y lo desarrollaban en sus técnicas de agricultura. Consiste principalmente en desarrollar obras de carácter de infraestructura que permitan captar agua de lluvia directamente y almacenarla para posteriormente utilizarla en tiempos de escasez. Hay toda variante de técnicas. Desde la preparación del suelo, me parece que conoces del tema de la agricultura, sabes todo esto que hacen en el suelo, que le ponen surcos a los cultivos. Hasta técnicas tan sencillas como la forma de los surcos, la inclinación, es una forma de conservar y cosechar agua, técnicamente hablando, porque se preserva la humedad que se aguarda en el suelo y la planta la aprovecha mucho mejor. Y va desde técnicas tan sencillas como esa de microcaptación en el punto de cultivo hasta técnicas mucho más elaboradas, como la macrocaptación, cuando se desarrolla, por ejemplo, un pequeño embalse, un reservorio, para regar zonas de cultivo. Y ni hablar de la más conocida, que es la captación de agua de lluvia en techo. Esa se utiliza mucho y es una alternativa buenísima para contar con agua también en zonas donde no se tienen sistemas tan grandes para conducir y abastecer a una población. Sí, esa es la que yo más conozco. Exactamente, es vital para el medio rural. El ingeniero Arón Conte es oficial del proyecto de Conagua y también es profesor de la FCA. Conozcamos algunas de sus labores en Conagua. Así es, Sonny. Ahora, amigos, acompáñenos a conocer un poco más acerca de este interesante tema en Conagua. Ok, Sonny, te voy a contar un poco más acerca de lo que venimos conversando acerca del agua y para eso quiero apoyarme en el Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Es un documento que hemos utilizado mucho aquí a nivel de la Secretaría Técnica de Conagua para guiar nuestras acciones. Podemos comenzar por estudiar un poco qué es la seguridad hídrica. Sabes que hay un concepto relacionado, muy famoso, que se llama gestión integrada del agua y resulta que tiene mucho que ver con el tema de seguridad hídrica, pero esto va un poquito más allá. Aquí, por ejemplo, la definición de seguridad hídrica dice que es la capacidad que tienen las poblaciones humanas para garantizar el acceso a agua de manera sostenible. y eso es importante porque se espera que se tenga la cantidad de agua necesaria y también la calidad del agua, que no esté contaminada, por así decirlo. Pero, además de eso, la definición también incluye cosas como, por ejemplo, agua en suficiente grado para tener un desarrollo humano. Es como ver a futuro y querer planificar qué tipo de agua, qué cantidad de agua necesitas para lograr entonces el desarrollo social y económico de un país. También se interesa mucho esta definición por preservar la parte ambiental. Eso nunca se queda por fuera. Y una cosa que te digo que a mí en particular me impresionó mucho fue la gestión de riesgos. Sucede que hay muchos riesgos asociados a desastres que ocurren con relación al agua. ¿Como cuáles? ¿Que se rompen represas? Exactamente. Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos. También están las inundaciones asociadas a eventos naturales. Cuando llueve muchísimo, se inundan las partes bajas de la cuenca. Y tú sabes lo que suele pasar. Pasa mucho en Panamá. Es uno de nuestros más grandes problemas aquí en el trópico. Y otro riesgo también está asociado a la falta de agua. Ahí sucede que hay épocas de sequía extendidas. Y entonces no hay agua para la producción, a veces ni siquiera para el consumo de las poblaciones. Y por eso es bueno lo que hablamos antes, hacer cosechas de agua de cualquier manera. Exactamente. De hecho, la cosecha es una forma de prepararse para esas épocas de escasez, cuando el agua va a hacer falta. Contándote un poquito más, te voy a mostrar algo que a mí me llamó mucho la atención también de este documento. Tú sabes que al planeta Tierra se le dice que tiene unas tres cuartas partes de agua, ¿no es así? Que de hecho deberíamos llamar de planeta agua, la gente bromea mucho. Pero fíjate, se estima que casi un 97% del agua que hay en el mundo es salada, ¿ok? Que están esos océanos. Imagínate que el agua dulce, como se le conoce, que es la que utilizamos nosotros, se encuentra apenas en un 2.5% de toda esa cantidad. Imagínate la pequeña cantidad que es, ¿no? Y todo lo que hacemos con ella. Pero te voy a mostrar algo que todavía te va a impresionar más. De esa cantidad de agua, casi el 68% está congelado. ¿Qué te parece? Impresionante, ¿no? De eso, el otro 30% son aguas subterráneas. Has escuchado hablar de las aguas subterráneas y su utilización también, ¿no? Por eso se abren los pozos. Así es, correcto. Y imagínate que solamente menos de un 1% está en ríos y lagos. ¿Te imaginas eso? Y uno ve un río, por ejemplo, como el Amazonas, o como el río Ture y Choconá, que de aquí de Panamá, y ve la cantidad de agua que pasa por ahí, ¿no? Imagínate, eso es una fracción mínima de toda el agua que tiene el planeta Tierra. ¿Verdad que es algo bien interesante? ¿Y qué mensaje usted y todo Canagua nos podrían dar para que las familias no cohiban a los niños chiquitos, por así decirlo, de esta información, que sea un tema familiar? Me encanta la pregunta que realizas. Creo que es muy importante. Y el principal mensaje, el primer mensaje que diría es que a los padres, ¿no? Que sean conscientes de que todos somos parte de un mismo equipo. El equipo de la raza humana, ¿no? De la humanidad. Y en ese sentido dependemos de todos los actores, de toda la gente que está dentro de ese equipo para que nos pueda ayudar a llevar la carga. Es un trabajo grande que tenemos. Y involucrarnos en estas tareas desde temprano puede hacer un cambio importante y te voy a contar por qué. Conagua se preocupa mucho por el tema denominado cultura del agua. Es una de las líneas de Conagua prácticamente apoya con mucha fuerza. Porque aparte de todas las obras de estructura, concreto, lo que te puedas imaginar, el mensaje principal es que si logramos de alguna manera influir en la forma de pensamiento, en la cultura con la que ese ser humano desde niño se relaciona con su entorno y con sus recursos naturales, creemos que el impacto puede ser muy importante en términos de la mejora de las condiciones que están actualmente. Así que desde niño hay que reforzar ese mensaje de la protección de las partes altas de las cuencas, por ejemplo, de las medidas de ahorro de agua sumamente importantes, que eso forme parte de la lógica de vida de cada individuo, desde tempranito hasta cuando uno llega a la vida adulta. Todavía reforzar más eso. Y algo que me gustaría también darlo como mensaje es que eso va por etapas. Quizás en este momento estamos sobre todo en la etapa de comunicar este mensaje. Por eso creo que el trabajo que están haciendo es hermoso y muy importante. Te felicito por estar aquí presente y te agradezco el espacio que nos has brindado para contarte un poquito de esto, porque en definitiva nos toca a nosotros ahora mismo llevar ese mensaje y que llegue a nuestras escuelas, que llegue a nuestras universidades, inclusive al propio núcleo familiar que sabes que es tan importante para el desarrollo de una nación. Creo que es un mensaje que no se puede quedar solamente en los libros. Y tengo que decir que muchas veces uno piensa o cae en el error de pensar en que una pequeña acción, una pequeña lata, un pequeño desecho, no va a acabar con el mundo. Pero lo que perdemos de vista es que somos, lo que te decía, un gran equipo. Y lo que cada uno hace se acumula hasta el punto de que puede... Exactamente. Y eso, imagínate. Imagínate que todos los grifos de Panamá se dejen abiertos por una hora en este momento. ¿Te imaginas la cantidad de agua potable que se perdería en ese proceso? Así que definitivamente el mensaje acá es que es acumulativo y hay que tomar consideración en eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Desde Conagua te decimos, abraza la tierra y siembra futuro. Seguimos en Agrocultura. La cunicultura es la cría de conejos atendiendo a las buenas prácticas de bienestar animal. Conozcamos más con nuestros amigos de Rabbit Breeding. Mi nombre es Manuel Sánchez y actualmente estudio la carrera de Ingeniero en Agronegocio y Desarrollo Agrícola en la Facultad de Ciencia Agropecuaria de la Universidad Nacional. Le voy a hablar hoy un poquito sobre el cuidado de los conejos, cómo debemos tratarlos y cómo tenemos que tener su ambiente para poder darle un área y un lugar seguro y que ellos estén cómodos. Una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta es la limpieza. Es muy importante esto. Ellos son unos animales que ellos se acicalan, pero el área donde están deben estar limpios. Con esto evitaremos muchas complicaciones. Otro de los cuidados que debemos tener es el agua y la alimentación. El agua jamás debe faltarle y debe tener siempre una alimentación que ellos merezcan. También debemos protegerlos de demasiado frío o demasiado calor. Tenemos que mantener una temperatura estable para ellos dentro del área. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es el cuidado con ellos. Hay que brindarles cariño, darle confianza, evitar estarles haciendo maldades o algún tipo de manejo inadecuado a la hora de tomarlos para limpiarlos, moverlos de un lugar a otro. Los beneficios que tenemos a la hora de adquirir un conejo como mascota. Uno de estos beneficios es que son animales pequeños, tienen colores bastante llamativos, que lo hacen buenos y ayudan mucho en lo que son las habilidades con los niños. Como son animales pequeños, no necesitan un área muy grande para tenerlos. Puede ser una pequeña jaula en una esquina de la casa y allí le colocan el heno o cualquier otro material como acerrín que le ayude a quitar la humedad cuando ellos orinan o hacen sus necesidades. También cuando ellos comen, riegan un poco de comida y todo esto lo absorbe el acerrín. Lo recomendable es adquirir un conejo pequeño y empezarle a enseñar todos los detalles de la casa, cómo lo tratamos y lo queremos cariñoso. Así mismo ellos nos revolverán y nos harán cariño a nosotros. Es un animal que no trae consigo demasiado trabajo. La limpieza es sencilla, también es un animal dócil, tranquilo, que se puede estar sobando. Al sobar estos animales también dan tranquilidad a las personas. Fuera de esto, como no necesitan un área muy grande, no tienen la necesidad exactamente de llevarlos a pasear a otros lugares. Como es un animal que se acicala a él mismo, no va a tener mal olor. Siempre y cuando mantengamos la limpieza, que es algo muy importante. Su agua y su comida también es una manipulación que no es tan diaria, porque el agua se la podemos poner y cambiar cada día con los envases especiales para esto, los bebederos. Y la comida sí se la cambiamos una vez por día. En este caso, hablando de pellets, si decide darle vegetales como zanahoria, lechuga, esto sí hay que cambiárselo diario. Para animales como mascotas, son muy compatibles con los niños. Realmente es muy bueno para la familia. Gracias por compartir con nosotros en Agricultura. Una producción de la Universidad de Panamá realizada por la FCA. Con el apoyo de profesionales, amigos y ciudadanos como tú, comprometidos con el bienestar de todos. Cuidemos y respetemos a los animales. Protejamos nuestro medio ambiente y todos los recursos naturales para nuestra subsistencia. Recuerda seguirnos en Instagram y en nuestro canal de YouTube, Agricultura UP. ¡Hasta muy pronto! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!